Santa María Magdalena Yo quiero tomar un texto pequeño del Papa Gregorio Magno refiriéndose a esta celebración y a esta mujer. Dice el Papa que lo que hay que considerar en estos hechos es la intensidad del amor que ardía en el corazón de aquella mujer. Intensidad de amor que ardía en aquella mujer. Que no se apartaba del sepulcro aunque los discípulos se habían marchado. Buscaba al que no había hallado, lo buscaba llorando y encendida en el fuego de su amor ardía en deseo de aquel a quien pensaba que se lo habían robado. Yo no sé qué tanto será el amor nuestro hacia el Señor o el amor que has experimentado de Dios en tu vida. Esta mujer lo da todo por el Señor. Y aunque todos abandonan la tumba, es la que se queda y persevera. De tal manera que por su perseverancia, luego el Señor apareció y se le presentó. Creyendo, dice el texto, que era el hortelano, luego después lo reconoce. Y el Señor la llama por su nombre, María. Rabuní, le dice ella. Y el Señor le responde después, porque María quiere tocarlo. No limetangere, le dice, no me toques, que todavía no he subido al Padre. Es un espíritu agradecido. Ha aprendido a amar de verdad, porque se encontró con el que es el verdadero amor. Y luego, como decía nuestra oración colecta, luego es ella la que se convierte en esa pregonera de anunciar a Cristo resucitado. Portadora del Evangelio, fue una mujer, la primera. No fueron ni los apóstoles. Por eso ella se convierte, hay un término que se llama isapóstola, en anunciar a los apóstoles que Jesucristo, que el Señor, está vivo, no está muerto. Es mirófora, porque lleva el hongüento, el óleo para ungir el cuerpo del Señor. Es evangelista, porque anuncia a Cristo. E isapóstola, porque les anuncio a los apóstoles la gran noticia. Tres términos que la Iglesia de Oriente le concede a esta mujer. Yo espero que nosotros también, a ejemplo de ella, no nos cansemos de buscar al Esposo. A Cristo nuestro Señor, que nos ama. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!